Antes del proyecto ser aprobado se dieron intensos debates entre los congresistas y no solo en torno a la pieza legislativa, pues nuevamente el ministro de Hacienda fue objeto de cuestionamientos. En el turno anterior cuando me refería al señor ministro de Hacienda, en modo alguno nosotros hemos cuestionado el origen de su fortuna. Es un funcionario que no cree en su gobierno, pero tampoco cree en el país. Ha repatriado el 99.65% del capital invertido y eso es una irresponsabilidad. Tras la solicitud del senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, para que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explique la supuesta fortuna que tiene registrada en un denominado paraíso fiscal, la respuesta del senador Alexis Victoria Yepp no se hizo esperar, convirtiéndose el escenario en un dime y te diré. Yo no quería, no estaba en el ánimo de expresar, de hablar, pero dada una locución que me avergüenza a mí, yo soy parte de este senado, de una persona, se exprese, de servidores públicos que han venido a aportar. Yo estaba viendo a José de Castillo Sabiñón con vergüenza de compartir un bloque con una persona que ha venido aquí a dañar imagen de un ser humano que merece todo el respeto. A ti te falta que te digan dos o tres verdades, hermano. Yo quiero que usted respete, porque los tiempos de chantaje ya pasaron. Finalmente llegaron las votaciones y con 20 votos a favor de un total de 28, la pieza fue aprobada. Por consiguiente, la misma podrá ser aprobada en segunda lectura y en la Cámara de Diputados con una mayoría simple. Wilma Marte, Informativos Teleantillas. Gracias. Gracias.